Hoy se decide la suerte de Venezuela. 24 de junio de 1821, las tropas realistas y patriotas se enfrentan en Carabobo. Y allí se impone un credo y la osadía, y se define la suerte de un continente. Venezuela. En el campo de Carabobo, se levanta imponente el altar de la patria. Para conmemorar la batalla decisiva y honrar a Bolívar, y exaltar a nuestros héroes. Nueve años después, en 1830, a muy pocos kilómetros, en Valencia, la ciudad procera nacerá Venezuela. Carabobo, por su ubicación estratégica, es la encrucijada de Venezuela. Ciudad universitaria, por tres veces capital de la nación. Los domingos, su parque Fernando Peñalver, construido por el gobierno regional para honrar al prócer gobernador, pisa las banderas de las siete provincias prístinas para recibir el bullicio de los niños. Y la música se eleva con el espíritu sobre las inspiradoras riberas del río Cabriales. Carabobo avanza. Convertido en el bastión manufacturero, Carabobo, pionero de tantas gestas, despierta cada día a una sinfonía industrial que produce para Venezuela y el mundo con imaginación, eficiencia y calidad. Pero Carabobo no es solo industria. Oculto en sus fértiles valles y esplanadas, crece y se multiplican también las labores del campo. Cítricos, tabaco, maíz, encabezan su producción agrícola. Aves, ganadería, caballos de carrera, su producción animal. La descentralización le ha abierto caminos anchos a Carabobo y a Venezuela. Su puerto, Puerto Cabello, el mayor del Caribe y puerto también de 14 de 22 estados del país, ha cuadruplicado su eficiencia en poco tiempo. Un puerto ayer ineficiente y oneroso que hoy moviliza el 65% de la carga nacional con solo 180 empleados públicos y unos 600 obreros que laboran para operadoras privadas. Un puerto en rápido proceso de transformación que ha despertado en sus usuarios una enorme confiabilidad al reducir costos y favorecer la exportación, generando decenas de miles de empleos en todo el territorio nacional. Desde hace tres años ya no se habla del puerto de Carabobo. En todos los puertos del mundo se habla del pequeño milagro de Puerto Cabello, el puerto de Venezuela. Otro fruto de la descentralización ha sido el auge del aeropuerto internacional Arturo Michelena. De ser un sitio mugriento y olvidado, en dos años pasó a ser el segundo aeropuerto del país y uno de los más hermosos. La Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos, hasta hace poco, reticente a autorizar vuelos, lo calificó luego de dos años de administración descentralizada como el mejor y más seguro aeropuerto de Venezuela. Sus jardines, sus obras de arte, sus amplios corredores, unidos a su impresionante movilidad técnica, son reflejo de un gobierno que cree en la gente e impulsa a la sociedad civil para que sea ésta la protagonista esencial de la gesta del desarrollo. Con su ingenio creador, su inquieto espíritu guerrero, su productiva fuerza de trabajo y producción, y su puerto y aeropuertos, Carabobo ha triangulado como el marino para apuntar al norte y hacia sus pueblos hermanos, convirtiéndose en eje del proceso integrador. Carabobo es respeto al ciudadano. En Carabobo todo tiene un sentido y una dirección muy clara. Sus obras, la calidad de sus servicios, el ejemplo y las actitudes están estrechamente vinculadas a un solo objetivo, la dignificación del hombre, al desarrollo de su autoestima, la promoción activa de la participación ciudadana, la exaltación de la patria grande y de la patria chica en el marco de un proceso de profunda transformación que muchos han dado en llamar sin ambajes. Toda una revolución, una revolución pacífica, la revolución de la sociedad civil. Un ejército de hombres y mujeres ha hecho despertar las calles y avenidas, los parques y las plazas, impulsando la conciencia colectiva hacia el embellecimiento, la conservación y mantenimiento de todo aquello que nos rodea. Es la Operación Alegría que nos recuerda que un pueblo que no cuida lo que tiene jamás podrá avanzar. Dignificar al ciudadano es proteger y resguardar el medio ambiente, recuperar la fuente de sus ríos, ensamblar la obra del hombre con la naturaleza. Es también brindarles seguridad y confianza. Control Carabobo es el primer centro de despacho para emergencias del país. Entrelazadas sus comunicaciones por satélite, las unidades de auxilio médico de atención inmediata atienden a no menos de 100.000 pacientes al año, sin costo alguno para la colectividad. Las patrullas de atención inmediata CEPAIS han mejorado ostensiblemente su capacidad de respuesta, en un estado que, siendo encrucijada, reclama de servicios excepcionales. Las grúas de auxilio vial, los vehículos de rescate, son también gratuitos y prestan servicio en las carreteras y autopistas que, a pocos meses de materializarse la descentralización, comienzan a reflejar un dramático mejoramiento. Cada ser humano es una buena razón y son las sonrisas y la esperanza que despierta en los rostros de los niños la mejor de las recompensas. Las madres pueden ser mejores madres, asistidas hoy por 27 oficinas de asistencia y formación de la mujer, mientras la fundación del niño ha multiplicado 10 veces la atención a los hijos de las madres trabajadoras y la antigua residencia de los gobernadores, convertido en hogar para los niños de la calle, es una fuente de amor y de alegría para quienes nunca lo han tenido y un camino para aprender valores y enseñanzas que le abrirán las puertas del porvenir. Respeto al ciudadano es respeto a su vida, a su salud, a su derecho de educarse y desarrollar todo su potencial, pero es también respeto por sus ideas. 1.300 asociaciones de vecinos con sus directivas elegidas por voluntad popular hacen vida legal en Carabobo, cooperan en las labores de gobierno, priorizan las inversiones del Estado, tienen puerta franca en la casa del vecino y se reúnen con su gobernador en un plano de respeto, cooperación e igualdad. El Instituto de Vivienda del Estado Carabobo, creado en julio de 1990, construyó más en Carabobo que el INABI en todo el país. Como consecuencia, más de 500.000 personas que antes vivían en barrios insalubres, hoy viven en urbanizaciones populares dotadas de todos los servicios y los propios vecinos. Animados por su nuevo entorno, transforman sus ranchos con celeridad, contribuyendo de paso a animar la economía. Se estima que 75.000 viviendas fueron construidas en 5 años, con el esfuerzo conjunto de gobierno y vecinos, dándole un asiento mucho más digno a la familia venezolana. 30.000 niños que no tenían acceso a la escuela, hoy aprenden afanosamente en los 60 nuevos planteles del Estado. 300.000 carabobeños que ayer no recibían agua alguna, hoy la tienen en abundancia. Rodeados de un ambiente menos hostil y contando servicios de salud mucho mejores, uno de cada cuatro niños que antes moría, hoy crece sano y mañana será un ciudadano útil al país. No debe extrañarnos conocer que, de acuerdo a las conclusiones más recientes del proyecto Venezuela, Carabobo ha sido el único Estado en mostrar un claro ascenso social, sin que aumentaran los índices de pobreza. Un resultado sorprendente y halagador para una región que recibe fuertes migraciones depauperadas. Carabobo, Estado campeón. La mejor política es hacer deporte sin política. Con ese mandato nació Funda Deporte, una organización moderna que ha comenzado a preparar a nuestros atletas para los niveles de alta competencia que exigen las contiendas internacionales. Una de cada cuatro medallas de oro conquistadas por Venezuela en los Juegos Bolivarianos fueron ganadas por atletas carabobeños. Nuestros atletas fueron campeones en los Juegos Juveniles de Barcelona en 1990, subcampeones en Maracaibo en 1992 y supercampeones en Marinas y Sucre los dos años siguientes, duplicando a sus más cercanos rivales. Como homenaje a estos atletas juveniles, fue construida la Villa Olímpica. Con esa obra aún en proyecto, pero contando con instalaciones deportivas de primer orden y en perfecto estado de mantenimiento, Carabobo fue escogido por los comités olímpicos de 14 países como sede de los quintos Juegos Suramericanos que se celebrarían a finales de 1994. Ya finalizada su primera fase, la Villa, que en definitiva alojó a 1.200 atletas durante estos Juegos, ha convertido a Carabobo de inmediato en el gran centro de concentraciones deportivas del país. La acción de la Fundación Carabobeña para el Deporte, Funda Deporte, ha sido factor decisivo de emulación para todos los deportistas de la región. En 1994, el Expreso Azul, el Trotamundos, se coronó en básquet por primera vez en cinco años y el Magallanes, luego de 15 años de espera, ganó el Campeonato Nacional en sus nuevas y relucientes instalaciones. Los embajadores de Carabobo son sus deportistas, pero también son un ejemplo para una juventud que con ellos aprende a luchar y competir, contribuyendo además en una nación tan llena de frustraciones, a recuperar la confianza en que vamos a triunfar. Estamos demostrando que se puede ser demócrata y ser honesto, vivir en libertad y ser eficiente, que podemos avanzar cuando nos inspira un profundo respeto al ciudadano. Bienvenidos a Carabobo, donde nació Venezuela.